El libro del profeta Malaquías Yo soy el Rey Soberano, dice el Señor de los Ejércitos Mi nombre es temible entre las naciones Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias Si no me escuchan, y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre Yo mandaré contra ustedes la maldición Esto dice el Señor de los Ejércitos Ustedes se han apartado del camino Han hecho tropezar a muchos en la ley Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo Pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos traicionamos entre hermanos? Profanando así la alianza de nuestros padres Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes Los tratamos con la misma ternura Con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños Tan grande es nuestro afecto por ustedes Que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios Sino también nuestra propia vida Porque han llegado a sernos sumamente queridos Sin duda, hermanos Ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas Pues trabajando de día y noche A fin de no ser una carga para nadie Les hemos predicado el Evangelio de Dios Ahora damos gracias a Dios continuamente Porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado La aceptaron No como palabra humana Sino como lo que realmente es Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los escribas y fariseos Se han sentado En la cátedra de Moisés Así que obedecedlos Y haced lo que os digan Pero no imitéis su conducta Porque no practican lo que dicen Atan cargas pesadas Y las echan a espaldas de la gente Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas Todas sus obras Las hacen para ser vistos Hacen las filacterias anchas Y las orlas de sus mantos largas Quieren el primer puesto en banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Les gusta que se les salude en las plazas Y que la gente los llame Rabí Vosotros no os hagáis llamar Rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y sois todos hermanos No llaméis a nadie en la tierra Padre Porque tenéis un Padre Y está en los cielos Ni os dejéis llamar caudillos Porque su caudillo es uno El Cristo El mayor entre vosotros Tiene que ser su ministro Porque aquel que se ensalce Será humillado Y aquel que se humillare Será ensalzado